Un sueño dentro de otro sueño Autor Edgar Allan Poe Ten un beso en la frente Y al alejarme de ti ahora Déjame confesar solo esto No estás equivocada Si piensas que mis días han sido un sueño Mas si la esperanza ha volado En una noche o en un día En una visión o en ninguna ¿Acaso se ha ido menos? Cuanto parecemos y vemos solo un sueño Dentro de otro sueño Estoy de pie En medio del rugido de una orilla Herida por las olas Y mi mano contiene granos de la adoradora arena Que pocos Como se deslizan entre mis dedos a lo hondo Mientras yo lloro Mientras lloro Oh Dios ¿No puedo salvar uno solo de la inclemente ola? ¿Es cuando parecemos y vemos Tan solo un sueño Dentro de otro sueño? Edgar Allan Poe Edgar Allan Poe 1850 Recogido de la antología Poe y otros cuervos No 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 Gracias por ver el video.